En otros temas, la Secretaría General de Gobierno enviará esta semana una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el artículo 179 del Código Penal de Puebla con la finalidad de establecer qué instrumentos pueden ser utilizados por las mujeres para defenderse. El título de la violencia, Diodoro Carrasco, explicó que las ciudadanas deben contar con instrumentos para defenderse ante cualquier agresión y si son violentadas físicamente, el uso de gas estaría dentro de esas posibilidades porque legalizarían su portación y el uso de esta herramienta. Así es que hoy existiría la posibilidad de que el gas pimienta, que hoy en el Código Penal del Estado de Puebla está prohibido para efectos de portación y para efectos de uso y solo permitido para policías, para función policiaca, si es que esta iniciativa entra, el Congreso podría votar por su legalización.